Los cuatro años de guerra en el Yemen han obligado a muchos residentes de la capital, Sana'a, a recurrir al uso de la leña para cocinar, porque ya no les quedan recursos para adquirir bombonas de gas para sus hogares. Muchos residentes de Sana'a, controlada por los rebeldes chiyes-hutíes, contrarios al gobierno, acuden a diario a los mercados donde venden esta madera. De hecho, algunos comercios pequeños ya han dejado su negocio y venden ahora leña por la gran demanda de la población. De esta forma, una bolsa de esta madera cuesta ahora 700 rillales yemeníes, lo que equivale a 2 dólares con 80 céntimos, ahorrando así los 7.000 rillales, 28 dólares, que cuesta en el mercado negro rellenar una bombona de gas. La población no solo ha recurrido a la leña para cocinar, sino que las panaderías y los restaurantes también han optado por esta alternativa barata. En una panadería en el norte de Sana'a comentan que antes usaban el gas a diario, pero tras el aumento de precios se limitan exclusivamente al uso de leña. El gas proviene de los campos de petróleo de Saffer, en la provincia de Marev, ubicada a unos 190 kilómetros al noreste de Sana'a. Pero esta zona está controlada por el gobierno, lo que siempre crea problemas en el flujo de este producto porque tiene que pasar por varios puestos de control militar en áreas controladas por ambas partes. Los hutíes reparten las bombonas de gas a la población a través de tarjetas con un saldo de 3.000 rillales, unos 12 dólares. Pero el gobierno asegura que el precio oficial de venta en Marev es de 1.250 rillales, 5 dólares, y que proporciona gas sin pausa a las zonas dominadas por los rebeldes.